Es que puede haber gente que nos esté viendo y que piense que igual es que no somos todos iguales ante un presidente autonómico. No somos todos iguales. Es decir, esto es... No estaría hablando si le dijera que no somos todos iguales. Yo a señor García... A Juan García... Javi Matas está en la casa, la tuya tras ser desahuciada, con los pies encima de tu mesa, mientras la jueza me hace una mamada. Rappers ven demasiadas pelis de cáncer, a mi lado Water White es como Ned Flanders. Pero quédate viendo la peli, no cambies, porque en las noticias dirán según yo les pague. Intocable, ¿quieres ver magia? Llama acá la traba para que haga una estatua y con la mitad de la pasta. Nos vamos de farra y aquí no ha pasado nada, porque ¿sabes quién paga? ¡El contribuyente! A su salud me meto a estas rayas, tallan protestas y el tiempo las acalla. Sino una porra de mozo y de escuadra y aunque no tengas pa' calefacción, te vas calentito a casa, soy un gangsta. No se trata de un salario, se trata de la realidad. ¡Soy un brinquito que me joder! ¡Me pago en los pies! Este es solo el principio. El principio del puño imponio. Javi Matas. Yeah, yeah. De la puta vieja escuela. Yeah, nigga. Suddenly I see some niggas that I don't like. Siga, siga. Siga preguntando, señor Colombo. ¿Me va a contestar? No, por supuesto que no le contestaré. Como le contesto a todas las preguntas que usted me ha formulado.